Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hagas de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día, mas libramos del mal. Amén. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor es contigo. Madre de Dios, llenarás de gracia, el Señor es contigo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Amén Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. Amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor, el Señor es contigo. Y bendita, tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor es contigo. Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hagas de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy, nuestro pan de cada día, mas libramos del mal. Amén. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia. El Señor, el Señor, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María. Llena eres de gracia, llena eres de gracia. El Señor, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María. Llenarás de gracia. El Señor, el Señor, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María. Jesús, Dios te salve, salve María. Jesús, Dios te salve, salve María. es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, Dios te salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, venga a tu reino, hagas de tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, El pan, danos hoy, nuestro pan, de cada día, mas libramos del mal, amén, 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 amén. María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 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 amén. Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, venga a tu reino, hagas de tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, El pan, danos hoy, nuestro pan, de cada día, mas libranos del mal, amén, amén. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Amén. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Amén. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Jesús, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga nosotros, venga tu reino, hadas de tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan, danos hoy, nuestro paz de cada día, más libranos del mal. Amén, Amén, Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llenarás de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Amén, Amén. Amén. Amén.